Bueno, hoy estamos aquí en la Casa de la Moneda, en un evento muy importante que se viene, en la media maratón, y me encuentro con el gerente de la Lotería del Cauca, señor Gustavo, qué rico que esté con nosotros. Hombre, muchísimas gracias por el espacio, realmente estamos extremadamente emocionados porque esto fue espectacular, la iniciativa del gobierno departamental en cabeza del señor gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, entonces mejor no podría haber sido, y hoy lo que estamos es totalmente convencidos de que a lo largo de estos dos meses vamos a estar preparando y el primero vamos a lanzar con contundencia un mensaje de paz que se va a escuchar en los 42 municipios del departamento del Cauca y que lo vamos a aclamar millón y medio de caucanos. Bueno, usted decía una promoción muy interesante con la Lotería del Cauca para la anterior marcha, que fue un éxito total a nivel mundial, porque lo vi hasta en CNN, algo muy importante, porque la gente clama paz por el Cauca. Así es, nosotros decimos que somos los embajadores del departamento y un departamento resiliente, un departamento laboratorio de paz no podría mandar un mensaje a nivel nacional e internacional más importante que el mensaje de la paz. Así que nuestra Lotería, siguiendo esas orientaciones de nuestro gobernador, está todo el tiempo hablando de que el Cauca es un departamento de paz y ahí estamos. Bueno, y hay que comprar el billetico de la suerte. Los sábados siempre hay oportunidad de ganar, ¿no? Sábados 11 de la noche, usted tiene la oportunidad de pegarle un buen susto a la pobreza y el 5 de noviembre con nuestro sorteo extraordinario, pues tendrá aún más oportunidades y además estamos con nuestro sorteo adicional, premiando tu fidelidad, en el que mes a mes estamos dándole la posibilidad a aquellas personas que están comprando la Lotería del Cauca de que sean ganadores de grandes premios, entre ellos unas motocicletas, unos televisores, unas sillas gamer. O sea, hay muchísimas oportunidades de resultar ganadores con la Lotería del Cauca. 5 de noviembre, sorteo extraordinario, para que la gente no se lo pierda. Así, y el 4 de noviembre vamos a tener también sorteo, premiando tu fidelidad, en el cual inclusive quienes ya hayan comprado el sorteo extraordinario podrán participar. Bueno, y Augusto, últimas palabras para toda la gente que está aquí, usted como siempre, en los eventos importantes del Cauca. Así es, nosotros estamos convencidos de que juntos somos más y por eso iniciativas como esta, como la que lidera nuestro gobernador, pues no podríamos ser ajenos.